Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Diana y hoy quiero compartir con ustedes este tema cara a cara. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, presiones la campanita para que así puedas recibir notificación de mis nuevos videos. Y si te gusta este video, compártelo con tus amigos y familiares y comenta o pregunta. Estoy aquí para ayudarte. Así que vamos con el tema cara a cara. ¿Alguna vez de niño escuchaste este jueguito? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿con qué letrecita? Con la letrecita A. A de autoestima. Sí, ¿cuándo fue la última vez que te vistes cara a cara? ¿Te vistes alguna vez cara a cara con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo? Para esta técnica que quiero compartir contigo, que me ha servido a mí en mi desarrollo personal y espiritual, lo quiero compartir contigo, busca lápiz y papel y un espejo. Todos tenemos un espejo en nuestra casa. Así que te doy tiempo para que consigas lápiz y papel. Cara a cara. ¿Algunas veces has escuchado de la ley del espejo? La ley del espejo nos dice que somos lo que reflejamos. Lo que te molesta de otras personas es lo que está dentro de ti sin resolver. Sí, lo que te molesta de otra persona o te incomoda es lo que hay en ti que está sin resolver. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo? No solamente para arreglarte la camisa, el pantalón, maquillarte o peinarte o afeitarte. Cuando tuviste esa conversación cara a cara con tu yo, contigo, no con mamá, papá, hijos, no, contigo. Esta técnica a mí personalmente me ayudó a poder sacar de mí esos escombros que estaban en mi interior, en mi niño interior, en mi inconsciente. Y empecé a tomar conciencia para poder transformar mi autoestima y mis creencias. Entonces, este ejercicio bien simple, 15 a 30 minutos, lo más que tú puedas. Si lo quieres hacer más, mucho más. Vas a mirarte al espejo. Te miras al espejo. Hay días que notas que no te gusta en lo absoluto lo que tú ves. Entonces, hoy te levantaste, te vestiste, te maquillaste, te arreglaste, pero te sientes incómodo, no te gusta cómo te ves. Pero sin embargo, los demás en el exterior te ven increíblemente radiante, pero tú ves que no irradias. Porque tu interior está reflejando lo que hay dentro de ti. Al igual que hay días que te levantas y te ves bella, preciosa, nos sentimos Mr. and Ms. Universe. Bello y hermoso. Porque es lo que está dentro de ti, que aflora y se refleja en tu cara a cara. Entonces, con este ejercicio vas a notar lo que ves de ti. Nuestros ojos hablan. Nuestras facciones hablan. Nuestro corporal habla. Habla de nuestras emociones. Cómo nos sentimos. Si estamos depresivos. Si estamos alegres. Si estamos ansiosos. Entonces, todo se refleja en nuestro cuerpo corporal en facciones y ojos. Entonces, obsérvate. Este es el primer paso para empezar a desmenuzar todo lo que hay dentro de nosotros. Lo que venimos arrastrando desde nuestra infancia, desde nuestros antepasados, hasta el presente, por todas las situaciones que hemos incurrido en esta vida. Todas situaciones que hemos permitido. Porque cuando repites una situación es porque no aprendiste la lección. No le diste las gracias y no tomaste lo que tenías que tomar para aprender. Entonces, se repite. Y se repite. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué se sigue repitiendo esto? Y es que no aprendiste la lección. Pero se está dentro de ti. Entonces, cuando descargas todo lo que estás viendo de ti. Lo que te gusta, lo que te duele, lo que te hace vibrar todo, lo descargas. Vas a empezar a transformarte. Porque vas a poder pasar al próximo paso para esa transformación completa. Para que puedas llegar a la plenitud de lo que tú quieres ser. Porque puedes tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor familia. Pero te sigues sintiendo vacío. Porque está en tu interior. Es tu niño interior. Es tu inconsciente. Entonces, hay que empezar a trabajarlo. Pero, si no sabes qué es lo que le duele. Qué es lo que lo hiere. Qué es lo que lo hace sentir mal. Cómo lo vas a trabajar. Entonces, vamos a tener ese encuentro cara a cara. Cuando tenemos ese encuentro cara a cara. Cuando te sigas mirando al espejo. Vas a ver cómo tus ojos. Cómo tus facciones. Cómo tu cuerpo. Empieza a cambiar. Y te vas a empezar a ver con amor, con alegría, con pasión. Vas a tener la sonrisa. Te vas a mirar con compasión. Y vas a empezar a amarte. Y para empezar a amarte, vas a poder cambiar todo tu entorno. Porque vas a elevar tu autoestima. Y vas a elevar tu energía. Así que te invito. Y espero que este video te haya inspirado. Para que tomes ese paso de desmenuzar. Lo que hay en ti. Para que saques la mejor versión de ti. Si tienes alguna pregunta. O tienes dudas sobre esta técnica. Déjame tu comentario. O envíame un email. Estoy aquí para servirte. Para ayudarte. Así que no te olvides. Bendecir a otros. Y expresar tu amor. Gracias. Por estar aquí compartiendo este ratito conmigo. Y hasta la próxima. Gracias.